Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Con golpes leves resultó el eléctrico Héctor Olvera Flores de 26 años al ser impactado el vehículo en el que viajaba por una camioneta tipo pick-up y proyectada contra otra unidad motriz. La carambola vehicular se registró alrededor de las 12.20 horas de este sábado a una cuadra del Hotel Quintamar, en el crucero del Boulevard Lázaro Cárdenas y la calle Morelos en Ciudad Valles. La unidad protagonista es una Chevrolet color rojo sin placas, manejada por Raybel López Hernández, quien transitaba por la calle Morelos y al tratar de incorporarse al Boulevard Lázaro Cárdenas, al no ceder el paso chocó de frente contra una vagoneta Nissan Subame color azul conducida por el eléctrico José Guadalupe Olvera Flores, de 46 años, la cual proyectó contra una unidad Jeep Patriot Blanca cuyo tripulante se disponía a dar vuelta en ese sitio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindar atención al joven lesionado, pero como solo presentaba golpes leves, no hubo necesidad de trasladarlo a algún centro hospitalario. Peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del hecho, logrando que los participantes llegaran a un arreglo para la reparación de los daños. Con imágenes de Sergio Compián e información de Teodoro Bautista, el Mañana Multimedios. La sala principal es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados. ¡Gracias!